¡Hola cachofratillas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es que llevo en la bolsa del hospital Yo me voy a llevar esta bolsa de aquí que en realidad es una bolsa de deporte pero tiene un tamaño bastante bueno y cabe todo Bueno, para las que no me conozcáis este es mi tercer embarazo así que os hablo ya desde mi experiencia haciendo bolsas para el hospital Yo también comentaros que es muy importante que cuando hagáis la visita guiada a vuestro hospital pues os informéis muy bien de las cosas que podéis o no podéis llevar porque bueno, ya sabéis que cada hospital es diferente hay en algunos que te permiten llevar ciertas cosas y en otros no y también pues hay mucha diferencia si vas a parir en un hospital público que en uno privado que normalmente por regla general en un privado siempre vas a tener que llevar más cosas y sin más dilación voy a empezar a enseñar que llevo en esta pedazo de bolsa Bueno, con chufletillas yo voy a dar a luz en un hospital público de la comunidad de Madrid y por mi experiencia no ponen pegas a la hora de llevar cualquier cosa prácticamente podéis llevar lo que quieras aunque ellos también te dan muchísimas de las cosas lo primero que llevo es este neceser de aquí que te vienen dos cremalleras en la primera cremallera llevo una cinta para recogerme el pelo una pinza y unas comitas yo os recomiendo que os llevéis pues eso coleteros o una cinta del pelo porque cuando estamos en la labor del parto llega a ser molesto tener el pelo en la cara y cuando hemos dado a luz pues para estar con el bebé y tal pues también a veces es molesto tener el pelito por aquí ya que ya sabéis que el bebé pues suele tener ese reflejo que nos coge del pelo y bueno pues eso que puede ser molesto así que os recomiendo que vos os llevéis unos cuantos coleteros luego como veis en estos compartimentos llevo champú, mascarilla y gel tanto para mi marido como para mí el gel es de glicerina ya que te recomiendan cuando estás dando el pecho pues lavarlo con un gel de glicerina pero también que sea sin olor que no lleve perfumes ya que pues el bebé sobre todo al principio ya que apenas ve pues seguía mucho por los olores y es muy importante que reconozca el olor de su mamá así que siempre se recomienda que al principio pues no utilicemos ni perfumes ni geles con perfumes ni olores muy fuertes en este segundo compartimento de aquí pues llevo un cepillo para el pelo una crema de estas de Nivea para seguir hidratándonos bien y está muy bien este formato aparte es de fácil absorción que yo para las cremas soy malísima llevo dos cepillos de dientes de estos porque nosotros tenemos los eléctricos que son los que solemos utilizar diariamente pero bueno pasta de dientes llevo estos dos discos de absorción para el pecho a ver yo comentaros que en mis anteriores dos partos en el hospital no me dio la subida de la leche tan fuerte como para necesitar discos de absorción pero por si acaso los llevo ya que hace relativamente poco mi segunda hija dejó de tomar pecho y todavía tengo leche en el pecho así que a lo mejor no sé si tiene algo que ver o no pero puede que me dé la subida de la leche más fuerte en esta ocasión pero vamos por si acaso me los llevo me llevo estas muestras de Pure Land porque aunque tengo un botecito más grande no me lo voy a llevar al hospital y bueno pues esto es por si se te agrietan los pezones pues te lo puedes echar y alivia llevo este gel desinfectante para manos siempre lo llevo en los necesarios la verdad es que pues para cuando vengan las niñas si quieran coger al bebé o si viene un familiar pues para que se lo pueda echar incluso tú misma si vas al baño pues te puedes desinfectar las manos con esto esto está genial siempre llevarlo caca para los labios súper importante se reseca muchísimo los labios se agrietan a mi incluso me llegan a sangrar no sé si es por la calefacción el aire acondicionado que tienen en los hospitales por el momento de los pujos porque nos llegamos a deshidratar más no sé por qué pero la vaselina súper importante desodorante tanto para Jonathan como para mí para estar esos dos o tres días en el hospital toallitas íntimas también os lo recomiendo muchísimo porque si os ponen puntos en esa zona para cambiaros la compresa muchísimo mejor las toallitas que usar papel higiénico que se os puede enganchar con los puntos y como que no es tan delicado como estas toallitas súper importante compresas tocológicas especiales para el parto que sean 100% de algodón yo me llevo estas en el hospital a donde voy a dar a luz no sé cómo serán las que tienen allí las compresas tocológicas que suelen tener en algunos hospitales son como algodón con una red entonces si tienes un sangrado abundante te puedes armar una que flipas porque se empieza a deshacer y entonces yo os recomiendo estas que os voy a abrir como es una bueno pues estas son así de las que he probado para mí son las mejores por eso en esta ocasión ya directamente he ido a por estas y nada pues eso son así una cuchilla por si acaso necesito pegarme un repaso y bueno pues con este neceser ya habríamos acabado luego llevo este neceser en el que llevo maquillaje las toallitas desmaquillante que realmente es lo que más ocupa pero obviamente no me voy a llevar el agua bicelar y todo este tipo de cosas me llevo también esta paleta de rostro que te viene pues con un corrector un poco de colorete un poquito de iluminador y ya está una base de maquillaje y para mí el mayor imprescindible que es la máscara de pestañas y no me llevo nada más de verdad que no llevo nada más llevo cuatro cosas simplemente pues eso para verme con un rostro saludable verme un poquito más guapa al fin y al cabo en esos momentos también nos va a venir bien y pues luego viene en visita gente que hace bastante que no ves familiares, amigos así que pues eso para vernos un poquito mejor seguimos yo me llevo este pack de cuatro braguitas de algodón son 100% algodón son las que he ido utilizando en mis anteriores partos y me han ido bastante bien son un poquito altas y no uso braguitas desechables porque no me gustan no sé como que sudas más así que me llevo de estas porque sinceramente por cuatro cincuenta pues se manchan se tiran y no pasa nada no es un desembolso muy grande y al fin y al cabo es lo que te viene valiendo cuatro braguitas desechables me llevo tres sujetadores de lactancia son del H&M bajo mi punto de vista son los mejores en cuanto a calidad-precio y bueno pues encima son bastante monos me llevo este en negro cuatro en rosita y este en un gris jaspeado me llevo uno dos cuatro pares de calcetines y yo como los calcetines siempre los tengo llenos de pelotillas porque voy descalza por mi casa pues estos los he cogido nuevos porque los que tengo es que son una indecencia me los llevo larguitos porque yo soy muy friolera en esta bolsita de aquí he metido unas chanclas para el baño a ver realmente es un hospital es un sitio público pero si que es verdad que en un hospital pues desinfecta y tiene una limpieza pues muchísimo mayor que a lo mejor en el gimnasio de tu barrio pero aún así como upa un poco me las llevo bien me llevo dos pijamas y dos camisones uno de los camisones que me llevo es uno que tenía de lactancia de cuando di a luz a mía que se está lavando porque lo tenía guardado este camisón de aquí que es de Primark que realmente es bastante feo pero bueno por 6 euros oye que más le podemos pedir quien no tiene camisón por 6 euros es porque no quiere que todo va bien o sea si es un parto sin complicaciones mi intención es ponerme pijamas normales y corrientes porque yo no estoy acostumbrada a dormir con camisón me parecen bastante incómodos no me gusta que se me vayan subiendo y es que no me gusta realmente dormir con camisón me llevo dos pijamas la parte de arriba de pijama es así con botones para que luego me sea más fácil poder desabrochármela a la hora de dar el pecho encima me gusta porque no parece tampoco realmente un pijama entonces pues para verme por el día por allí por el hospital pues como que me veo más cómoda la parte de abajo de pijama es súper sencillita en gris tiene un tacto muy muy agradable muy gustoso te viene con bolsillitos realmente tampoco parece un pijama parece como si llevases un chándal me parece muy cómodo y muy versátil para llevar al hospital yo llevo este pijama de Oiso que me lo he cogido en rebajas que también como veis es apotonado para poder dar el pecho bien este lo único que se arruga con solo verlo y la parte de abajo pues es tal que así rosita con un estampado floral y pues lo que os comentaba dos camisones y dos pijamas normales me llevo zapatillas de estar por casa y costaban 17,99 y en rebajas me las llevé por 5,99 estaban muy bien de precio y son sencillitas pero muy monas por último me llevo este cardigan que lo usaré de modo bata y seguramente que cuando me ponga de parto para ir al hospital me la llevé puesta porque como veis es un poco gordita y si no me ocupa demasiado en lo que es la bolsa del hospital así que la dejo fuera y cuando me ponga de parto pues en vez de llevarme una chaqueta me la llevo puesta total como voy a ir de aquí al coche y de coche al hospital pues ya está así pues ahorramos espacio en la maleta y nada pues eso es de punto en color gris bajo mi punto de vista es muy bonita muy sencillita cosas importantes que meter en la bolsa del hospital vuestro plan de parto este lo he sacado del ministerio de sanidad que es el mismo que hice con mía para que no sepáis que es un plan de parto básicamente es un documento en el que tú pues pones tus deseos y necesidades pues que tienes a la hora de dar a luz en el parto en el posparto y en el nacimiento de tu bebé a ver está bien que lo hagáis también porque así pues guiáis y tiene una idea más o menos el matrón que os va a asistir el parto muy importante la libreta donde llevéis la cartilla del embarazo vuestros informes todas las pruebas que os habéis hecho durante el embarazo también es importante llevar el libro de familia el documento nacional de identidad vuestra tarjeta sanitaria ¿por qué? porque también ahora ya muchos hospitales pues registran al bebé cuando nacen y así no tenéis que ir luego después al registro civil cosas pendientes que me quedan por meter para el último momento ropa de salida del hospital siempre podéis romper aguas camino de casa al hospital y esa ropa pues como que ya nos vale para la salida del hospital entonces llevar ropa cómoda anchita más o menos la ropa que usabais cuando estabais de 5 mesecitos o así cargador del iphone o de vuestro móvil importante también cámara de fotos el cargador de la cámara tarjetas de memoria baterías todo esto si tenéis intención pues de hacer fotos o vídeos y también algo que os recomiendo muchísimo es que os llevéis pues zumitos barritas energéticas chocolatinas fruta yo me voy a llevar estos zumitos que son azucarados es importante hidratarnos muchísimo y comer durante el parto en mi caso en mi hospital si que dejan tanto comer como beber y bueno por último tengo apuntado a llevar dinero suelto yo soy un desastre pago normalmente siempre con tarjeta todo pero es súper importante en el hospital llevar dinero suelto todo funciona con suelto en el hospital y de verdad yo para esas cosas soy un desastre así que yo me lo recuerdo y bueno con chupretillas hasta aquí mi bolsa del hospital espero de verdad que os haya podido servir de ayuda a mi experiencia es mi tercer bebé la tercera bolsa para el hospital que hago para mí próximamente os enseñaré la bolsa del bebé que sé que también me la habéis pedido muchísimo y nada de verdad que estos vídeos los hago porque sé que me lo pedís muchas que vais a tener a vuestro bebé dentro de poco y de verdad que espero que os sirva de ayuda que esa es mi mayor intención y bueno pues si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos os mando un besazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau Gracias por ver el video.